Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro en vivo de los sábados, como siempre haciendo maravillosos proyectos, arte y pintura, como siempre teniéndoles muchas opciones y muchos productos interesantes para poder desarrollar todos los proyectos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre tela, ya habíamos anunciado que íbamos a hacer una chaqueta súper hermosa, venimos con la técnica de pegar tela sobre tela porque estamos impulsando como en otra ocasión les había contado, este que es un nuevo pegante para tela, es un pegante súper fuerte y nada, pues estamos haciendo muchas cosas, muchos experimentos y nos han quedado súper chéveres, entonces nada, ustedes que son tan creativos para que se animen a hacer maravillosas cosas, inclusive reciclando, no dejando como aquí todas estas telas que de pronto pues ya siente que no les funcionan, bueno, hasta el último pedacito les funciona para poder trabajar absolutamente todo. Bueno, entonces nos vamos con la lista de materiales. Entonces el día de hoy vamos a trabajar una mixtura, es decir, vamos a trabajar los dos color de eco que tenemos, que son los color de eco tradicionales que son los planos y los grandes. Entonces, bueno, de planos vamos a utilizar entonces el color de eco en neones todos, entonces vamos a utilizar naranja neón, cereza neón, amarillo neón, verde neón y este que tengo por acá que es el azul neón, ¿listo? En color de eco, recuerden, estos son los pinturas planas, son pinturas planas para tela. Y vamos a utilizar también los galaxy, que son pintura para tela, pero es para superficies oscuras. Entonces, entonces vamos a utilizar el verde ácido, el fucsia, el turquesa, el rojo y el violeta. Bueno, también vamos a usar, por supuesto, como les contaba, este que es nuestro protagonista, que es el pegante para tela, súper fuerte este pegante, ustedes no se imaginan, súper, súper fuerte. Bueno, vamos a utilizar también el glitter, porque vamos a usar papel foil dorado y escarcha lluvia láser plateada. Vamos a usar también varios pinceles, entonces vamos a usar pincelitos de esta categoría, que son pinceles, ya saben, de mix media, de diferentes tamaños. Tenemos unos kits súper lindos, como estos, un kit de pinceles, y bueno, otro tipo de pincelería que tengan, angulares, sintéticos de varias formas. Bueno, yo no les había hablado, ahora más adelante les voy a contar, entonces vamos a hablar también de estos dos productos que tenemos aquí, que es el refuerzo textil y el sellador para escarcha entera. Entonces, estos dos también súper importantes. Cuando se trata de hacer trabajo sobre tela, es bueno que tengan todos los productos concernientes para la tela. Entonces, allí hoy vamos a hablar un poco de todos estos productos. Bueno, nada, importantísimo también tener los esténciles para poder diseñar. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, este corazoncito que tenemos aquí, y vamos a usar este que es el LOP de diferentes maneras. Estas bolitas maravillosas me encantan para poder generar así como texturas los corazones. Y bueno, nada, a empezar. Ya tenemos aquí entonces una chaqueta, puede ser una chaqueta ya que tengan y que les parezca ya aburrida, o bueno, si la quieren comprar, perfecto. Esta chaqueta, pues igual, si está usada, si es recomendable, pues, lavarla previamente para quitarle toda la grasa, las impurezas, el polvo y demás. Entonces, acá tenemos la chaquetita. Es importante tener una base abajo por si de pronto la pintura se nos puede traspasar. Entonces, es una recomendación que hacemos en la medida que puedan de pronto traspasar. Yo acá la tengo ya preparada, pero vamos a una parte importante previa, y es preparar las diferentes telas. Yo tengo algunas ya preparadas, pero les voy a contar cómo lo hice como primera medida. Entonces, tenemos una tela de algodón, puede ser una tela orgánica la que tengan. Si es importante, sí o sí es importante que sea blanca. Yo acá voy a poner también un pedacito de madera, o si tienen una fórmica, la superficie que tenga para que no se les traspase en su mesa o en el área de trabajo. Entonces, yo acá voy a prensarla un poquito, o si le quieren poner cinta. Lo importante es empezar a proteger dicha tela para que no se les vaya a traspasar a su área de trabajo. Entonces, vamos a empezar a generar texturas y colores con respecto a la tela que vamos a usar. Es decir, vamos a estampar nuestras propias telas para sí mismo poder hacer los diseños y pegarlos sobre la chaqueta. Entonces, podemos hacer múltiples cosas, un montón. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, a generar diseños a partir de dos colores neones que me encantan, son fabulosos, y es el naranja, neón y el amarillo, neón. Bueno, listo, recuerden que lo que les decía, es importante tener toda la línea de producto de todo lo que son los productos para tela. Entonces, deben tener sus color de eco, pero aparte también deben tener el pegante, deben tener también absolutamente todo, 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 todo. Bueno, yo acá rápidamente les voy a mostrar cómo la chaqueta, antes de empezar, pues miren, acá trabajamos en la parte trasera, pero también la trabajamos en la parte delantera, ¿listo? Entonces, miren, que es muy versátil, pudimos trabajarla de manera muy, puede ser como cargada, pero la idea es que podamos aprovechar al máximo toda esta área de trabajo. Bueno, listo, entonces aquí ya tenemos la chaquetita, y entonces tenemos aquí el pedazo de tela. Tenemos una tela, como les decía, orgánica, puede ser una tela, bueno, la tela que tengan, que no sea, que sea más bien de algodón, en este caso, para que sea muy fácil de pegar. Igual ya hemos hecho pruebas, la verdad, hemos hecho pruebas, diversas pruebas, con múltiples telas, o sea, hemos pegado diferentes telas sobre superficies y nos ha funcionado muy bien. Entonces, podemos garantizar el producto. Bueno, yo voy a empezar a dar acá fondos, mientras les voy contando dónde pueden conseguir nuestras pinturas y nuestros productos. Entonces, nos pueden conseguir en Panamericana de todo el país, en Comercial Papelera de Bogotá, también nos pueden conseguir en Barranquilla, en Papelería de los Dibujantes, y en Crislana, entonces, para que tengan en cuenta. En Mundo Artesanal, por supuesto, acá en Bogotá, en la calle 53, allí también pueden conseguir absolutamente todos los productos que quieran. Entonces, pueden preguntar y demás. Y nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Arti Pintura Manualidades, y nuestro WhatsApp, para que puedan conseguir también los productos o que tienen alguna inquietud, entonces, tenemos 314-382-0512, allí pueden comunicarse. Y también tenemos todo el catálogo en www.arteypintura.com. Listo. Entonces, aquí yo estoy manchando de una manera muy orgánica. Miren, de manera muy orgánica estoy trabajando mi tela. Entonces, voy a mancharla, tanto como con el amarillo, color deco amarillo, y me resulta muy bien sobre la superficie misma, porque realmente los colores neones son muy vibrantes, y sobre esta superficie nos viene muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, primero que todo, es hacer un previo, es decir, voy a hacer como una base de color en mi superficie. Entonces, aquí yo voy a ir jugando un poco, tanto en el amarillo, voy a poner un poquito de naranja, pero también voy a poner unos puntos de naranja, porque no, solitos, en la tela, y también el amarillo solito. Entonces, la idea es que esta área sea lo suficientemente amplia, tanto como quieran poner de retasos. Entonces, si necesitan bastante tela, pues van a hacer, van a trabajar bastante color. Pero esta sería la base de mi primer, de mi primer ejercicio. Bueno, entonces ahora con color deco, cereza neón. Yo que lo voy a poner por aquí, voy a limpiar mi pincel. Estamos utilizando pinceles mix melt. Esos son fabulosos para hacer brochita seca, para trabajar sobre la tela. Ustedes no se imaginan, porque tienen una cerradurita y nos funciona súper bien para estas superficies. Entonces, vamos a utilizar el cereza neón, en este caso. Voy a hacer, por ejemplo, este corazoncito que tengo acá. Lo voy a hacer, por ejemplo, aquí. La tela se me arruga un poquito, la voy a estirar, por eso es bueno templarla de pronto con una cinta previamente. Y entonces, con el pincelito de brocha seca, nada, vamos a ir. Vale que de pronto haya pisado algo del amarillo previamente, o si tienen algún color. O que no rellenen en el absoluto el corazón. La idea es que sea una temática muy dinámica, una temática en donde no se vean forzados a rellenar, a ser tan planos, entre más texturas y más posibilidades tengan, muchísimo mejor. Entonces, me parece que de pronto cuando por vos, así como una camisa de fuerza y tiene que ser de esa manera. No, o sea, acá la idea es que se diviertan y vayan aplicando el color de una manera muy natural. Entonces, acá vamos a hacer dos corazoncitos. Son dos corazoncitos así, bueno, igualitos o parecidos. Acá tenemos, por ejemplo, este stencil de corazoncitos también, que es como, vale, estos son varios corazoncitos. Y los vamos a aplicar justo sobre el fondo que ya aplicamos previamente, es decir, sobre el amarillo mismo. Entonces, me va a copiar un poco el color de fondo que tenemos de color de eco amarillo. Va a jugar mucho. Entonces, por ejemplo, sobre el amarillo nos va a quedar de alguna manera un tanto naranja, pero, o rojo. Y ya sobre la superficie, las partes airadas que no tienen tanto color, nos va a quedar realmente el color cereza. Entonces, nos va jugando bastante todas esas posibilidades. Entonces, aquí nos vamos marcando todas las texturas y todo el estampado de los colores sobre la tela misma. Bueno, entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, el grabado de varios corazoncitos, por acá. Muy bien. Acá nos están saludando, María, vamos a ver quién nos saluda el día de hoy. Marta Ligia Quiroga, siempre, súper pendientes de Santander, muy buenas tardes. Yuri Barbosa, buenas tardes, hermoso proyecto. Gracias por compartir sus conocimientos, excelentes productos. Muchísimas gracias, Yuri, por compartirnos. Marta Ligia, bueno, ya como siempre nos echa muchos piropos, que muy creativa y bonito proyecto. Muchas gracias, Marta Ligia. Es para que estén súper pendientes del proyecto del día de hoy. Bueno, entonces, acá ya tenemos grabado. Yo quiero más o menos explicar qué fue lo que hicimos en la tela misma para poder posteriormente hacer los otros procesos. Entonces, aquí yo también utilicé esta florecita que tengo acá, que es la florecita Funky. Sí, ya hemos hablado todos los productos, pero más adelante pues les voy a ir explicando paso a paso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta florecita Funky y vamos a hacer repetidas florecitas acá. Entonces, miren que acá, yo qué voy a hacer. Voy a marcar, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos aquí, pero entonces lo vamos a, primero vamos a trabajar, primero vamos a trabajar la florecita. Entonces, para esto vamos a necesitar entonces este que es el azul neón y el cereza neón que ya veníamos trabajando. Entonces, vamos a servir un poquito de azul neón. Bueno, estos pinceles son maravillosos para estos procesos, de verdad que sí. Ya tenemos entonces el azul neón. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer solo una florecita como para explicarles cómo va a ir, pero ustedes van a hacerlas repetidas, o sea, tantas como quieran poner en su chaqueta. Entonces, vamos a ponerla acá. Y justo en la parte del centro vamos a poner un poquitín. De cereza neón para que nos dé como una textura, un colorcito como violeta, un poquito como en el centro. Entonces, miren, aquí más o menos nos va quedando nuestra florecita. Listo. Y aparte de esto, vamos a darle un poquito, una notica de color diferente al fondo que tiene la misma flor. No siempre va a aplicar, en ocasiones va a aplicar... Mi verde. Creo que aquí va a la noticia, pero eso sí es mi verde. Mi verde neón. ¿Lo ves? Bueno. Bueno, ya encontramos el verde neón. Aquí está. Entonces, vamos a ponerle un poquito de fondo a nuestra florecita. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, trabajamos el fondo primero y después los corazoncitos. Y en este caso, trabajamos primero la flor. Y aquí ya, entonces, miren que son dos maneras diferentes de hacerlo. La idea es que hagamos un montón de experimentos y un montón de cosas, de manera que pueden haber múltiples posibilidades de estampados sobre nuestras telas y, bueno, efectos varios. Entonces, aquí vamos a trabajar este que sería el verde neón, un poco como en esta parte. Y en algunas otras. Entonces, digamos que rodeando la flor, vamos a bajar un poquito manchitas verdes neón. Y también vamos a hacer algo acá con el amarillo neón, justo en esta parte central de la florecita. Ahora, vamos a, es decir, este espacio blanco que tenemos aquí, lo vamos a pintar de amarillo neón. Y así vamos a ir logrando todo un tramaje de tela, es decir, vamos a estampar toda una fracción de tela. De florecitas, fondo verde y estos centros amarillos que tenemos aquí. Eso, esto. Entonces, en la medida de que ya tengan todo este proceso resuelto, pues nada. Vamos a dejar secar muy bien. Importante, dejar secar súper, súper bien. Y ya nos vamos a el otro proceso. Entonces, primer proceso, estampar la tela como quieran. En este caso estamos trabajando estos esténciles, pero bueno, tenemos un montón de esténciles. Ustedes ya pueden consultar allí el catálogo para que vean los diferentes motivos de esténciles que tenemos. Tenemos flores, tenemos hojas, tenemos animales, bueno, un montón. Entonces, nada, lo que van a hacer es escoger los colores que prefieran. Y bueno, allí podemos estampar una tela de múltiples, pues, de múltiples maneras. Entonces, vamos a hacer, entonces, el estampado primero en la tela, que es lo que ya venimos haciendo. Dejamos secar muy bien. O sea, acá lo voy a, vamos a hacer así, pues, dejamos secar súper, súper bien. Y nada, vamos a plancharlo. Entonces, esto todavía está húmedo, por eso les digo, importante que esto esté totalmente seco para poder planchar. Medía alta, o la temperatura que nos permita la tela. Y bueno, así es como lo vamos a hacer. Simplemente planchamos muy bien la superficie, cerca de un minutito, moviendo. Pero, con toda la certeza de que la pintura se va a ir fijando con el calor de la plancha. Entonces, en lo que ya tenemos esto así, ya, perfectamente planchadito y ya termofijado. Entonces, nada, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo, yo acá tengo adelantado proceso. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, yo aquí ya tengo la tela. Bueno, tengo partes recortadas, pero fíjense que yo tengo aquí parte de lo que quiero recortar, ¿sí? Entonces, aquí es donde vienen otros productos súper, súper importantes en el momento, en el momento de trabajar la tela. Bueno, entonces, tenemos este que se llama refuerzo textil, que no me abre, pero... Bueno, acá María tiene más fuerza que yo, ella me va a abrir el refuerzo textil. Entonces, vamos a utilizar el refuerzo textil para qué. Les voy a contar para qué sirve este producto. Entonces, ya tenemos la tela seca, ya tenemos la tela planchada, entonces, qué bien. Vamos a poner este refuerzo textil en donde queremos cortar la tela. ¿Por qué? No pasa con todas las telas, pero en ocasiones pasa que ustedes van a recortar, les ha pasado, que recortan y se les empieza como a desprender unas hilachitas, o se empieza como a deshilar la tela. Pues eso es lo que no queremos que nos pase, entonces, para eso necesitamos ese refuerzo textil. Bueno, yo aquí ya previamente, yo ya le puse aquí, entonces, ¿cómo se utiliza? Vamos a poner un poquito de este refuerzo, o sea, el producto, y lo vamos a ir mojando con un pincel justo al límite en donde debemos acortar. Es decir, vamos a hacer como una línea imaginaria de corte aquí con el producto para dejar secar y posteriormente cortar. Eso quiere decir que va a engomar la tela y va a permitir que el corte no deshile la tela. Entonces, ese se llama refuerzo textil. Lo vamos a hacer, ahora sí que ya tenemos aquí uno. Entonces, acá, por ejemplo, yo quiero cortar aquí mi tela. Entonces, voy a cortar aquí este pedazo, voy a poner aquí un poquito de refuerzo textil. Muy bien. Aquí, por ejemplo, voy a pasar acá una línea, que es donde voy a hacer mi corte. La idea es que puedan engomar de tal manera que no se les vaya a deshilar la tela. Eso es lo importante. Por eso se utiliza este producto. Y esa es la importancia de tener toda la línea de producto, que el glittered, que el refuerzo textil, que sellador para escarcha. Bueno, tenemos infinidad de productos que son coayudantes en el momento de hacer o de trabajar todos estos procesos textiles. Entonces, es importante tenerlos todos, porque miren, van a cortar y no, pues divina la tela, pero se les está de pronto deshilado de más. Entonces, son cosas súper importantes para tener en cuenta. Entonces, aquí tenemos el hilito. Bien, yo acá la voy a hacer rápidamente. Realmente ya tenía algunas piezas cortaditas, sobre todo las que me llevan más tiempo. Pero sí es importante poner este producto justo al límite en donde voy a cortar, o donde voy a cortar. Justo, justo donde voy a cortar. Bueno, entonces aquí ya hemos desarrollado el estampado de la tela. Bueno, acá ya tenemos uno, dos cortecitos. Vamos a hacer acá otra linecita, y eso es todo. Entonces, por ahí es donde vamos a cortar. Muy bien. Recuerden que hicimos el estampado de nuestra propia tela. Entonces, súper bien. Aquí, pues nada, ya tenemos esta florecita, ya la bordeamos. Aquí lo que vamos a hacer es, también vamos a hacer un cuadro, porque fíjense que no solamente vamos a trabajar el recorte de la flor misma, sino también un retazo de esa tela que ya prediseñamos. Entonces, pues nada, vamos aquí a hacer como un patróncito de corte. Entonces, fíjense que aquí yo tengo... Yo lo voy a hacer más irregular por el tema de que ya había cortado previamente, pues no importa si los cortes no son tan rectos, porque lo que vamos a hacer es un diseño muy, muy orgánico. Y nada, entonces no pasa nada. Listo. Acá ya tenemos entonces todo lo que sería el refuerzo textil aplicado. ¿Listo? Vamos a secarlo muy bien, o vamos a secar rápidamente con el secador. Gracias. 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 ühl. Quedamos al ejército. Ese seca muy rápido. Marieta va a pedir un favor. Aquí tengo unas tijeras en el bolsaro, por favor, para poder empezar a recortarlo. Entonces aquí ya una vez tenemos esto ya sequito, ya tenemos seco el refuerzo textil, vamos a empezar a recortar. Entonces por ejemplo, esta florecita que tenemos aquí ya la tenía empomadita, vamos a dejar secar, así que se me seque un poquito más este. ¿Ok? Perfecto. Y vamos nada, simplemente vamos a cortar, pero acá ya la posibilidad de que no se nos deshile la tela. ¿Sí? Entonces va a decir que es que las telas se nos deshilan y por qué y se nos desbarató la figura y bueno. Entonces nada, esta es la manera perfecta para que puedan hacer el proceso y no se les vaya a deshilar. Entonces muy bien. Voy a cortarla muy bien. Y entonces ya aquí ya tengo varias cortaditas, voy a cortar los otros retazos para ya lo que viene que es trabajar sobre la chaqueta. Entonces vamos a terminar de cortar la florecita. Y listo. Y listo. Entonces aquí ya... Ya tenemos las florecitas, ahora vamos a hacer unos cortes, unos retazos, como tal. Ya tenemos aquí. Entonces yo acá ya tengo varias florecitas cortadas, miren. Ya tengo varias florecitas cortadas. Ya tengo los dos corazoncitos que escogí para mi chaqueta. Y nada, pues, donde decidí poner el refuerzo ahorita mismo, entonces me voy a cortar aquí. Y voy a hacerlo de una manera muy regular. O sea, porque eso fue como donde puse el refuerzo. De una manera muy regular. Pero ustedes pueden hacer cuadros perfectos o triángulos, bueno. El retazo como la figura que quieran, voy a poner como su retazo. Pero pues aquí ya no se les va a deshilar. Lo hice así muy... muy irregular. Bueno, acá también nos queda un pedazo. Vamos a cortar ese otro pedacito. Igual, por ejemplo, si quieren manejar patrones muy simétricos, triángulos con cuadrado y demás, bueno. Allí pueden hacer todo un diseño. Les queda súper bonito. Aquí le hice todo un trabajo. Irregular. Bueno, acá se ve como una figurita. Y también vamos acá a desprender los dos retazos que necesitamos. Acá en esta parte. Es importante dejar secar bien este refuerzo para que en el momento de cortar ya les quede muy bien. Y no vayamos a tener problemas con el corte. Entonces aquí... Igual, como les digo, todos no boten nada. Todos los palitos van a funcionar en algún momento para hacer diferentes diseños. Entonces, acá en estas técnicas, nada, absolutamente nada se pierde. Para quienes trabajan en costuras, bueno. Esta técnica es fabulosa porque lo que pueden hacer es ir recogiendo todos estos retazitos que les van quedando. Y que pensaban que estaban perdidos y que estaban perdidos y miren que no. Bueno, que ya. Vamos terminando a alzar nuestros cortes. Bueno, que acabo y viendo. Bueno, listo, acá tenemos los retazos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar ahora sí a trabajar sobre la chaqueta, entonces tenemos aquí la chaquetita. Yo acá voy a manejar dinámicas diferentes de manera que no todo tenga que ser con esa aquí, es decir, voy a trabajar pues por tema tiempo solamente la parte trasera, pero ustedes se dieron cuenta que trabajamos diferentes sectores, las mangas, la parte de adelante, un poco el cuello, o sea, trabajamos varios sectores de la chaqueta, pero por tema tiempo pues no lo vamos a estar rotando, sino que lo vamos a hacer solamente en la parte trasera. Entonces nada, vamos entonces a empezar a pegar. Para esto yo tengo acá también otra tablita, ¿por qué? Porque en el momento de, así mismo como trabajamos la pintura, es importante en el momento de poner el pegante, ya se van a dar cuenta, van a de pronto traspasar, y esto sí que es importante, porque en el momento de aplicar el pegante, que lo vamos a hacer en este momento, el pegante para tela, entonces lo vamos a aplicar con la boquilla, pero en este momento es importante la tabla, porque ustedes lo que van a hacer es jalar el producto hacia los bordes, es decir, con total garantía de que no va a quedar ningún espacio, ni siquiera el borde, de que esté realmente bien pegado, ¿listo? Entonces es importante, sí o sí, verificar que en todo, en la totalidad, esté el pegante aplicado. La idea es que tengan su tabla de soporte, para sí mismo, se les desborda el pincel, pero no van a manchar nada, entonces igual, pero van a estar aplicando el producto en la totalidad de la superficie. Las preguntas que quieran, con todo gusto. Recuerden donde pueden conseguir todos los subproductos, tiendas panamericanas de todo el país, comercial papelera, en la calle 53, mundo artesanal, y en Barranquilla, los dibujantes y crislan, entonces para que tengan en cuenta, donde pueden conseguir todos los subproductos de arte y pintura. Listo, entonces nada, acá ya tenemos perfectamente el pegante, sobre todo la supervivenida, miren que esta tal vez se comporta como un papel. Yo acá simplemente voy a ponerlo, lo voy a poner de esta manera, de una manera muy regular, y pues nada, es como si pegáramos un papel sobre alguna superficie. Lo que vamos a hacer es simplemente afincarlo muy bien, adirlo súper bien. le hacen presión, bastante presioncita, si hay una costura pues tratan de ir por el ala, si de pronto les quedó así un pedacito, importante, entonces hacen su refuerzo, con su boquilla, con el mismo pincel, van a esparcir, y van a pegar con toda certeza de que les quede súper súper bien que hay pegadito. Bueno, importante entonces, escoger el diseño que quieran conseguir, bueno acá ya voy a, voy a superponer, por ejemplo, por qué no, por ejemplo, yo acá puedo superponer alguna de las figuritas, entonces yo por ejemplo acá voy a poner esta, le voy a poner tanto retrasos como figuras recortadas, y ahora vamos a poner esta, Entonces aquí, como les decía, vamos a ponerlo como para acá. Miren que estoy pegando tela sobre tela. No solamente sobre la misma chaqueta, sino sobre el otro parchecito que es. Entonces no, no va a pasar nada, va a quedar súper bien pegado. Y bueno, como les digo, ustedes van a reforzar bien la pena en cuanto a todos los bordes y demás. Vamos ahora a pegar uno de los corazoncitos. Lo mismo, vamos a aplicarlo con el pincel. Vamos a poner, por ejemplo, por acá. Bueno, y voy a poner el otro corazoncito, pero lo voy a poner a manera independiente. Lo voy a poner como por acá. Ustedes pueden ir diseñando como quieran, como mejor les parezca. Como se sientan, como si no quieren tampoco tanta carga. Bueno, pueden hacer simplemente una trama de corazones o lo que quieran. Acá ya estamos subiendo como pueden hacerlo. Pero bueno, nada, pueden hacerlo tanto como, tan cargado como quieran. Con los escenciles que quieran. Con los colores que quieran. Acá ya es creatividad. Entonces aquí ya tenemos, entonces, el corazoncito. Pues ya lo podemos poner así, ¿por qué no? Importante que refuercen muy bien, apoyen muy bien. Ustedes en casa pueden tener todo el tiempo el mundo para poder pegar muy bien las figuritas. Y aquí entonces voy a poner, voy a poner una de estas figuritas aquí de este lado. Listo. Lo mismo siempre, van a tener su tablita de apoyo para que no se les vaya a trascasar el producto. No recuerdo dónde consultar nuestro catálogo, www.arteypintura.com.com Nuestro WhatsApp, 314-382-0512 Y en nuestras redes sociales, arte y pintura manualidades, youtube, facebook, tiktok. Tenemos entonces también donde conseguir todos nuestros productos en físico. Entonces, en tiendas panamericanas de todo el país, barranquilla, papelería Los Dibujantes y Crisida. Y por supuesto, en Comercial Papelera Bogotá y la calle 53, Mundo Artesanal. Entonces, para que no tengan excusas, que no te consigo los productos, no. Ni pueden conseguir los productos en diferentes sitios. Bueno, aquí ya tengo mis figuritas pegadas. Miren qué maravilla de producto. La verdad que cuando lo empiecen a usar, se van a maravillar. Bueno, no solamente para quienes hacen procesos textiles, en cuanto a ropa y demás, sino para quienes también hacen trabajos manuales, como por ejemplo, todo el tema de bordado líquido y demás. Bueno, esta es una maravillosa posibilidad, porque lo que pueden hacer es pegar sus telas con tela y, bueno, lo pueden hacer maravillas ahí con esto. Entonces, nada, acá ya tenemos, por ejemplo, otra de estas florecitas, la voy a superponer acá. Y ustedes podrían hacer la trama que quieran. De su plaza. Bueno. Van a apoyar muy bien, van a reforzar muy bien esta pega, y ahí en adelante pueden hacer un montón de cosas. Entonces, digamos que esa sería mi propuesta inicial. Entonces, ya vamos a pasar a la otra etapa de las pinturas. Yo les había hablado de que no solamente vamos a trabajar el color de eco, sino también vamos a trabajar las Galaxy, que son nuestras pinturas metálicas para tela. Estas pinturas lo que logran es muy buena adherencia, sobre todo sobre superficies oscuras. Por ejemplo, jeans negros, camisetas negras, inclusive estos jeans de pronto un tantito oscuros. Pero después tampoco quiere decir que sobre una superficie clarita no nos funcione. Sí, también nos funciona. Entonces, no nos funciona muy bien. Entonces, también tenemos la posibilidad de trabajarnos sobre estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar algunos diseños. Entonces, por ejemplo, yo acá que hice tratando de jugar un poco más como con el mismo diseño que tenía aquí. Entonces, yo tenía, por ejemplo, este corazoncito acá con el retazo del neón. Entonces, yo lo que voy a hacer es casarlo, es decir, lo voy a ubicar con precisión en donde ya lo había marcado previamente. Y con un pincelito, yo, por ejemplo, voy a empezar a combinar, por ejemplo, mis corazoncitos, acá los tengo, miren, acá tengo este corazoncito casadito, ¿sí? Y lo que voy a hacer es terminar de pintar en el jean, en la chaqueta de jean, en la parte de jean, voy a terminar de dibujar el corazón y de rellenar. ¿Con qué lo voy a rellenar? Con azul turquesa, para que me contraste con mi cereza neón. Entonces, aquí, justo aquí, y voy a, el pedacito que me queda faltando, es ese. Y ese es el que voy a rellenar. Eso es todo. Y así lo voy a hacer con todos los corazoncitos, por ejemplo, aquí. Entonces, lo voy a hacer este lado. Lo voy a marcar primero un poco acá, con el pincel, y yo lo termino de rellenar con toda la carne. Acá estoy completando el diseño del corazón, por ejemplo, acá hay una puntita chiquita, y acá, entonces, las que ya había trazado previamente, el corazoncito. Importante, por ejemplo, poner dos manos. A veces pasa que, es un denadio, pero es que el color no se me ve tan reforzado. Bueno, con dos manitas, y la tercera campeona. Y ya les queda súper bien. O sea, les queda muy potente. No tienen que poner base blanca, sino que simplemente sobre la superficie, ya allí les va a quedar. Entonces, eso sería básicamente lo que vamos a hacer con esa pintura. Entonces, y vamos a empezar a hacer una especie como de juego de color, tanto en las flores como en los corazones. Entonces, en las flores, vamos a hacerlo con el naranja. ¿Listo? Galaxy, naranja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a rellenar un montón, sino vamos a dejar ver un poco todo este tema del diseño, pero vamos a empezar a jugar. Entonces, por ejemplo, aquí, con el naranja, voy a empezar a jugar un poco. Muy bien. Vamos a hacer acá también. Como unos pedacitos, no más. Como una curva rodeando un poco la figura misma. Entonces, dijimos que en las flores íbamos a hacerlo con el naranja y en los corazones lo vamos a hacer con el verde ácido. De pronto, a veces lo vamos a rellenar muy al borde. Muy bien. Perfecto. Es como para darle movimiento a la figura, como para darle transición y un poco de aporte con el brillo que tiene el mismo producto. Bueno, entonces ya tenemos las figuritas. Es importante poner, como les decía, unas dos manitas para que el producto se nos acentúe muy bien. Y ya tendríamos entonces estos procesos. Ahora nos vamos entonces con el... este que es el fucsia. Y lo vamos a hacer justo en estos pedacitos azules, turquesa, para poder hacer un poquito de refuerzo. Entonces, este lo vamos a hacer ahí. Es acompañar un poco la figura con el color Galaxy Contraste a la figura que pintamos aquí. Eso es todo. Listo. Y vamos a finalizar, en cuanto a la pintura, con estos otros dos esténciles, que parecen divinos. Y son... Este que es el de los corazonesitos Love, ¿sí? Y este que es el de bolitas. Tenemos... Es como un fondo. Entonces vamos a aprovechar de pronto algunos sectores. Por ejemplo, yo voy a escoger, ¿por qué no? Este pedacito. Solamente un pedacito. Como acá. Voy a ponerlo de este lado. Y con... También con un pincelito. Voy a utilizar un pincel. Un mix media. Voy a trabajar entonces alguna que otra bolita que me pise tanto en las dos superficies, tanto la... Tanto la chaqueta de ti como la tela que diseñamos previamente. Aquí nos están preguntando un pocito. No hay, María. Perdón. Listo. Acá nos están saludando. Amparo Otero. Ahora. Duribar Bosa. Angélica Baez. Amparo Otero nos está diciendo que... Buenas tardes, Profe Mónica. Es de Montería interesante proyecto de moda para reinvertir las pregas. Muy bien. Olga Caicedo nos está saludando también. El taller de la Malle. Buenas tardes, mi bella Profe. Mallecita, un abrazo de grande. Amparo Otero, Profe, una pequeña sugerencia. El pegante de tela sobre tela en presentación de cuatro onzas. Bueno, gracias por la observación. Entonces, nada, vamos a sugerirlo. Pues igual es un producto nuevo, pero por supuesto que todo lo que ustedes nos cuenten, nos propongan, lo vamos a tener en cuenta. Por supuesto que sí. Súper chévere. Bueno, entonces nada, acá ya tenemos, bien que ya hemos pisado tanto la chaqueta misma como algunas partes. Entonces nos empieza a generar este dinamismo que quiero que se vea. Por ejemplo, en algunas puntas, donde acá de pronto no se ve tanto el tema de diseño, entonces quiero que como que se vean algunos puntitos. pisando las dos superficies. Y vamos a intervenir con uno de los lobes. Vamos a poner así sea uno chiquito. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por acá. igual él está repetido con los diferentes lobes que tiene el stencil en los diferentes sectores, en algunos sectores de la chaqueta, en la parte de adelante, en la parte como de la manga, entonces digamos que se va repitiendo y tiene diferentes, entonces tenemos cuatro diferentes diseños. Bueno, entonces aquí importante poner dos manjitas, yo acá les estoy explicando rápidamente todo el tema del proceso, pero sí es bueno tener en cuenta todo esto. Bueno, entonces aquí ¿qué viene? Importante, recuerden que ya habíamos termofijado, es decir, habíamos planchado la tela que preparamos, el estampado que hicimos en las telas, pero entonces ¿ahora qué viene? no hemos planchado esta última parte que hicimos que fue la pintura de tela Galaxy, es esta última que hicimos, entonces es importante sí o sí terminar de ese ya, entonces ¿qué quiere decir? Que igual, por ejemplo, si hubiéramos querido hacer este proceso y omitir el anterior que era haber planchado esta tela, lo hubiéramos podido hacer, pero, bueno, si quieren ver lo podemos hacer acá, entonces, simplemente tienen que verificar, no sé si antes o después la tela blanca, lo que sea, pero sí es importante que las dos pinturas, tanto la color deco plana como la Galaxy estén termoselladas, es decir, estén planchadas, ¿listo? Entonces aquí nos vamos, esto debe estar muy bien seco, esto no está sequito aún, pero voy a hacer aquí el simil de que voy a planchar absolutamente todo, 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 y ya nos va quedando, listo. Entonces, una vez tenemos ya termosellado, ya tenemos planchadito toda la pintura, que viene, súper importante, ya empezar a divertirnos con los dos brillos que tenemos que es el brillo del foil y el brillo de la escarcha que el día de hoy vamos a utilizar lluvia láser plata, que es esta que tenemos aquí, lluvia láser, es hermosísima, miren, es la lluvia láser, es plateada, es hermosísima, y entonces ¿qué vamos a hacer? ya una vez tenemos planchadito, ya organizado esto, entonces nada, vamos a empezar a trabajar lo siguiente, entonces ¿qué es? vamos a empezar a trabajar un poco con la boquilla, jugar un poco con la boquilla, entonces un poquito los diseños y demás, ya saben que hay que dejar secar y al final vamos a simplemente consentir esto sí en húmedo, entonces vamos a aplicar la escarcha en húmedo, este lo vamos a dejar secar para poner el papel foil dorado y esta sí la vamos a hacer en húmedo, es decir, donde quiero que se vea la escarcha láser, en este caso la lluvia, la vamos a hacer en húmedo, es decir, no vamos a dejar secar en este caso el glitteré. Bueno, entonces yo acá rápidamente les voy a ir mostrando la chaqueta tanto adelante como atrás, ay, bueno, y ya tienen esto seco, tanto el foil como la escarcha y al final sí o sí importante este producto, que con un pincelito suave, ya una vez tengan seco, tanto el tema del foil como la escarcha, van a aplicar este producto con un pincel suave, importante, ¿listo? En nuestro sellador descalcha para té, ¿listo? Entonces, yo acá voy a poner un chaquetita que se me va acercando más y voy a mostrarles ya, digamos, que prototipo que tenemos aquí ya resuelto, fíjense que ya tenemos aquí ya nuestra chaqueta resuelta, miren lo linda, miren que ya las manos de Galaxy, ya el detalle del papel foil, miren, el detalle del papel foil, la aplicación de las carchas que estamos hablando, miren, en algunos puntos, no en todo, fíjense que hicimos trabajos tanto en mangas, en la parte posterior, interior, por todo lado hicimos el proceso. Yo les invito de verdad que hagan el proyecto, es supremamente fácil, es dinámico, es diferente y que se ha llenado nuestro producto nuevo, que es nuestro pegante para tela, es maravilloso y claro que vamos a tener en cuenta esto que nos dicen de las cuatro bolsas, estamos apenas sacándolo del horno, entonces empiecen a utilizarlo, si les gusta que yo estoy segura de que va a ser así, entonces, nada, van a ser maravillas en casa. Nada, yo les mando un abrazo y un besito gigante y les agradezco la compañía del día de hoy y pues nada, nos vamos a ver el próximo sábado con otro proyecto Arte y Tura. Un abrazo y gracias.